Bueno, Mandy, ¿ahora para dónde vamos? Ahora vamos a dar una vueltecita por ahí. ¿Tú no te sientes bien en mi Cadillac 1958? Oye, yo me siento como si estuviese en una... ¿En esos años? En esos años, en una alfombra me siento yo como si tú. Hola, chicos. Bienvenidos a otro video de Generation Oscur. En este episodio estamos firmando un 1958 Cadillac Sedan Deville que pertenece a un amigo llamado Mandy. Un carro muy lindo que desde que lo vivo primera vez le dije a Mandy, tenemos que firmarlo. Como pueden ver, es una belleza. Espero que este video les guste. Si es así, no olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal. Este es mi Cadillac 1958 Sedan Deville que es muy elegante y a mí me gusta mucho por su color. Este carro caminando parece que se da lija a él mismo caminando. Como si fuera... Como si él supiera que está paseando en un carro bonito. Así es. ¿Hace qué tiempo lo tienes? Hace aproximadamente 15 o 16 años. ¿Y por qué este Cadillac? Bueno, este Cadillac no fue por nada. Este Cadillac fue porque lo encontré de casualidad en un estoraje que fui buscando para guardar carros antiguos y me tropecé con el carro este y se lo compré a una americana con su hijo. Tenía ganas de salirte el carro parece. Y tenemos que tener en cuenta que en este año un carro de estos era bastante caro. Casi que un salario anual de una persona, ¿verdad? Sí. Este carro de este modelo hicieron 20.952 carros. De este modelo se dan 4 puertas. Entre todos los Cadillac 58 hicieron 124.011. Y el costo de este carro eran 5.079 dólares. Era un costo bastante elevado para aquel tiempo. Porque en aquel tiempo un mismo galón de gasolina costaba 24 centavos. Increíble. Y el precio a veraje de una casa era entre 12.000 y 15.000 dólares. Quiere decir que un precio de 5.079 era bastante caro para una persona. Así es. Cuando el ingreso de una persona a veraje en ese año eran 4.650. Así que este carro costaba más que lo que ganaba una persona en a veraje. Así mismo. Eso podemos decir que estos carros solamente los más afortunados podían tenerlos. Las personas con mejor puesto económico. Claro. Este carro era más bien en Cuba. Estamos hablando en Cuba. Era más bien para los doctores, para los abogados, ingenieros. Eran los que rodaban estos carros en Cuba. Porque cualquiera no podía tener un Cadillac en Cuba. Exacto. Estuvo un carro costoso. Y no porque era un carro costoso para cualquier persona en Cuba. Mandy, y háblame de este color. ¿Este color es el color original o él fue pintado en algún momento? Este es el color original de Factoría. Pero ya este carro fue pintado. Yo lo compré a sí mismo, pero ya este carro fue pintado. Y mira qué tal de pintura es que conmigo lleva 15 años. Y sabe yo cuánto tiempo llevaba de pintado. Y mira cómo se mantiene la pintura de este carro. Señor, me estuviste comentando y haciéndome la historia de cuando conseguiste este carro. Este carro lo conseguí en un estoraje aquí mimitico, en Miami aquí. Fui buscando para guardar los otros carros míos por los tiempos de ciclones. Y choqué con este carro. Y se lo compré a una señora que él lo tenía, que el esposo se había fallecido. Y yo le compré el carro a la señora con un hijo, que el hijo tenía 17 años. Y la señora quería venderlo para que él no lo cogiera. Y compré, para mí es una belleza. Yo no sé para otras personas, pero para mí este carro es una belleza. Su vestidura, su color. El carro salió de los dos toros. Es un carro muy bonito. Y el modelo de este carro es el Sedán Deville. Y se llama así, para esos que no saben, porque el Sedán viene siendo en inglés un carro de cuatro puertas. Y por eso es que se llama Sedán Deville. Mandi, algo muy curioso es que a pesar de ser de cuatro puertas, también viene sin columna, ¿verdad? Este carro no salió con columna. Todo era sin columna. Qué carro más bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de este carro, Mandi? Todo, de verdad, todo. Me gusta como rueda, me gusta, todo me gusta su motor, la potencia que tiene. Tiene un motor 3.65, que es el que trae, es de factoría, este motor nunca se ha abierto. ¿Quiere decir que este motor nunca ha sido restaurado? No, ese motor es original así. Se le ha cambiado la bomba a la gasolina, se le ha cambiado cosas, pero lo que es el motor nunca se ha abierto. Sí, su mantenimiento... El corazón nunca se ha abierto. Aquí me estuviste enseñando que tiene un sticker, háblame de esto. Esa es la persona que lo sacó de factoría, el número del serie del carro y la fecha en que sacó el carro de factoría. Que fue en marzo 8 de 58. Ajá. Marzo 8 de 58, la persona se llamaba Larry Nibborn. Así mismo. Y algo que me gusta mucho y que vengo observando en estos carros clásicos es la visibilidad que tienes al manejar. Sí, tiene mucha visibilidad. Este tiene un poco menos que el 59, porque el 59 tiene un pedacito de techo así nomás. Este tiene más, pero este es el mismo para abrirse. Este carro tiene mucha visibilidad. Y es muy rico de manejar. Tú te sientes ahí y es como si estuvieras sentado en un sofá de la casa. De verdad que sí. Es muy cómodo. Es que da gusto manejar este carro. Es muy cómodo. Es muy cómodo y muy bueno. Estos carros se hacían con gusto, con deseo. Como la persona cuando cose un vestido que lo hace con gusto. Mira, mira qué cosa más bella. Los empates de los cromas. Ahí no hay nada terminado por terminar. Lo hacían con unos deseos. Eso no lo hacen hoy en día más nunca. Más nunca hacen eso. Ya los carros no tienen, todos los carros son iguales. La vestidura de este carro es una belleza. Ese carro cuando se le abren las cuatro puertas, para mí es un muñequito. Ahora, háblame de este interior. Este interior lo mandaste a retapizar. Este interior yo lo compré con su vestidura original que era exacta esta. Pero ya estaba un poco gastadita. Y yo mandé a buscar la tela, como ya te dije una vez, a Oregón, que es donde la hacen, con la chapilla del carro. Y te mandan la original que sacó de Factoría. Y la pizarra también está en perfectas condiciones. Todo, de verdad. Y todo le funciona. Todo le funciona. Miren qué cosa más bonita. Bueno, Mandy, ¿qué más nos queda por hablar de este carro? Yo sé que hay muchas cosas que a lo mejor se nos están quedando. Siempre nos pasa. Mira, este es el ojo mágico para que cambie la luz con el carro de frente. Este. ¿Cómo es que funciona eso? Esto, aquí adentro hay un sensor y trabaja con una caja grande que tenemos aquí para hacer una reguladora por lo grande. Cuando el carro viene de frente, cuando le da la luz larga aquí, él cambia la luz y pone la luz baja. Cuando sale del carro, él se entra otra vez en la carretera, en la oscuridad, él solo vuelve y tira la luz larga. Automáticamente. Automáticamente él hace el cambio. Esos son muchos extras. Este mismo carro tiene ventanillas eléctricas, asientos eléctricos, maletero eléctrico. Cuando me dices de maletero eléctrico, ¿a qué nos referimos? Nos referimos. Quédate ahí. Ya escuché que abrió. Abrió. Y él abre de aquí adentro ya. Ya está abierto el maletero. Y este es el motocito que lo ala después por dos. Ah, eso quiere decir que no tienes que tirarlo. Tú solo pones y él lo ala. Lo cierra. Miren qué clase de maletero tenemos aquí. Mira la gasolina de este carro por donde se le echa. Wow, dato curioso que no he enseñado antes en estos videos. Mira el tanque de la gasolina ahí, la tapa. Sí, aquí a la derecha. William, escucha este carro como arranca. Un carro de este año y como se mantiene ese motor. De verdad que arranca el momento, Mandy. Bueno, Mandy, ¿ahora para dónde vamos? Ahora vamos a dar una vueltecita. Por ahí, ¿tú no te sientes bien en mi Cádiz en 1958? Oye, yo me siento como si estuviese en una... ¿En esos años? En esos años, en una alfombra me siento yo como esto. En la alfombra de Aladino. ¿Y a usted le gusta? A mí me encanta. A mí me gustan mucho los antiques. Yo los disfruto. Mira cómo se mueve este carro, William. Mandy, me imagino que usted se transporta cuando maneja estos carros, ¿eh? Yo sí. Me parece que todavía en esos años. Así es. En la juventud se transporta a la juventud. Así es. Yo empecé a tener carro en el año 70. ¿Y cuál fue el primer carro que tuvo? El primer carro que tuve fue un camión Ford del año 46. Y después me compré el Vivo 58. ¿Que aquí hoy día tienes un Vivo también? Por los 60. Luego estoy por conseguirlo en 58. Pero no he podido todavía. He podido. Pero no hay el que yo quiera. Miren este carro. Qué cosa más bonita. Y lo grande que son estos carros. Y espaciosos. Espaciosos, exacto. Por donde quiera que pasamos, la gente tiene que ver con él. Mira qué lindos se ven estas calles, William. Exacto. Y si ustedes recuerdan, a Mandy le hicimos un video hace no mucho, de un 59 Cadillac Coupe Deville que él tiene. Mandy, ¿cuál de los dos carros te gusta más? El 59. ¿Te gusta más? Siempre fue el carro de mi pelota. Yo no digo que este carro no está bonito y posiblemente a lo mejor mejor que aquel. Pero a mí, de mi gusto es 59. Miren estas calles, qué cosas más bonitas. De verdad que manejar por estas avenidas con estos árboles en estos carros es un sueño hecho realidad. Y es verdad, no es mentira. Es verdad. Quiero decirte que no todo el mundo tiene la dicha que tenemos nosotros de montarnos en estos carros. No que nos creamos mejor que nadie ni nada de eso, porque de eso no se trata. Pero sí, de darse cuenta lo afortunados que somos. Exactamente. Nosotros somos millonarios. Así es. Tenemos salud. Tenemos más o menos los carros que nos gustan. Así es, hermano. Mira cómo camina esto, William. Aquí les estamos dando un paseo por la ciudad de Korakevos para esas personas que no son de aquí de Estados Unidos. Qué ciudad más linda, ¿eh? Es un crimen que se da tan cara, ¿eh? Sí, compadre. Bueno, como pueden ver, hemos llegado a la casa. Así duerme esta belleza de carro. Bajo este techo duerme mejor que yo. Espero que este video les haya gustado. Si es así, nos piden de darle un me gusta al video. Mandy, gracias por darme la oportunidad de filmar esta belleza de carro. Y todavía nos queda uno más que tenemos que filmar. Así que estén atentos a este video. Que eso viene. Gracias, hermano. Gente, los quiero.